Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar, le vamos a hacer una charla acerca de la posesión del balón, ¿listo? ¿Qué es la posesión del balón? La posesión del balón es cuando nosotros como equipo conservamos la mayor parte del tiempo el balón en nuestros pies, en nuestros pies o en nuestro poder, ¿ok? Entonces, ¿desde dónde viene esto? Dale, siéntalo. ¿Desde dónde viene esto? Bueno, resulta que por ahí en los años 70 había un señor que se llamaba Rinos Mitchell, es un holandés, y este señor entrenaba a la selección de Holanda y él se dio cuenta de que dijo, hey, nosotros no podemos hacer gol si no tenemos el balón, ¿sí? A no ser de que el otro equipo se haga autobales. Pero, entonces, ¿qué es lo principal? Mantener la posesión del balón para poder realizar y hacer más goles que el individual. ¿Listo? Rinos Mitchell resulta que fue el entrenador de Holanda. En esa Holanda había un señor que se llamaba, un muchacho que se llamaba Johan Cruyff, que fue un director técnico del Barcelona. En el Barcelona, Johan Cruyff fue director técnico de Joseph Guardiola o Pep Guardiola, que lo conocemos hoy, ¿sí? Sabemos quién es Pep Guardiola. ¿Listo? Y todos esos conocimientos de la conservación y la posesión del balón se vienen a raíz de toda esta corriente, de toda esta corriente y de toda esta escuela holandesa y de Barcelona. Ahora, Pep Guardiola le dio ese conocimiento a Xavi Hernández, y Xavi Hernández hoy es el director técnico del Barcelona, que hoy en día, pues, estoy muy seguro que va a tener muchos mayores frutos que los que tenía antes. Bueno, ¿qué nos respalda la posesión del balón? Las estadísticas. ¿Qué estadísticas? Estaba yo mirando las principales ligas de Europa, que hoy en día son la española, que está la Real Sociedad liderando esta liga, viene en Real Madrid, y, bueno, ellos dos mantienen mucho la posesión del balón, la Real Sociedad tiene un 54%, la posesión del balón, mientras que el Real Madrid tiene alrededor de un 58%. Ahora nos vamos para Inglaterra, el Manchester City y el Chelsea, son los dos líderes. El Chelsea tiene alrededor del 54% el balón y el Manchester City el 66%. O sea, mantiene el balón mucho tiempo, ¿ok? Entonces, es muy importante, viene la Bundesliga, que es la liga holandesa, que está el Bayern y el Borussia. El Bayern lidera con un 52% de posesión de balón y el Borussia con un 60%. Y, finalizando, tenemos la liga de Francia, que está el Paris Saint-Germain, que es el líder, el supervíder, está Messi, están todos los que prácticamente, en teoría, en esa liga saben con el balón, y ese equipo tiene el 62% el balón, y entonces, hoy en día es el líder. Entonces, como podemos ver, las estadísticas lo avalan, los números lo avalan, no lo digo yo, sino lo dicen los números. ¿Listo? Lo mismo España, la España del 2010, que siempre mantiene el balón, etcétera, etcétera, muchachos. Bueno, entonces, ¿por qué y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a mantener la posesión del balón? Principalmente, para hacer el gol, ¿sí o no? Para tener mayor probabilidad de hacer gol, ¿listo? Para poder adelantar nuestras líneas, ¿sí? Es decir, poder adelantarnos todo el equipo como tal en bloque, ¿listo? ¿El por qué? Pues, sencillamente porque podemos descansar con el balón, ¿sí? Vamos a desgastar tanto física como mentalmente al equipo rival, si nosotros mantenemos la posesión del balón y ellos no, hagan de cuenta que se junta un muchacho acá, otro muchacho acá con un balón, y un muchacho más pequeñito, y se empiezan a pasar el balón, y el pequeñito no la puede coger. ¿Qué pasa con el pequeñito? Se pone mal genio, se desgasta, se cansa, y mejor dicho, se sale del partido. Eso es una de las razones por las que vamos a conservar también, es la posesión del balón, ¿listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Siempre les he dicho, muchachos, entrenando, ¿sí o no? A través del entrenamiento todo se puede hacer. En el fútbol todo se entrena. Igual la posesión del balón. Entonces, principal, lo que es el control, el pase y el control. ¿Por qué? Porque si yo te doy un pase bueno a ti, y tú me devuelves un ladrillo, imagínate, se va el balón por allá, y todo lo que hicimos en equipo se nos va a perder, ¿sí o no? Entonces, principal, eso, tenemos que manejar lo que es el pase, el control, las salidas con el arquero, que el arquero no la reviente, que no la bote lejos. Tenemos que tener un propósito, y el propósito es hacer el gol, avanzar y ganar metros con nuestro equipo. Tenemos que generar amplitud, generar ayudas y generar apoyo. Y todo eso es entrenable, muchachos. Entonces, esa era la charla de hoy, eso era lo que quería decirles. En conclusión, si tenemos la posesión del balón, por mayor tiempo, vamos a ganar. ¿Listo? Y eso vamos con mentalidad ganadora. ¿Listo, muchachos? Muchas gracias, muchachos.